Hasta mañana. Qué presentación, qué presentación. Gracias, chicas. Carlos tenía 22 años. ¿Y saben qué? Si hubiese estado presente en la provincia de Buenos Aires, y si el estado presente no fuese solamente una rémora, este chico hoy estaría con vida. La ambulancia no pudo entrar al barrio para salvar a este pibe. En Vichitatí surge el conurbano partido de Quilmes, pegado a Bernal, porque no había patrullero. Porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires le dio a los patrulleros a la provincia de Santa Fe. ¿Se acuerdan del caso? 22 años. Joven estudiante de Sistema de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Estaba caminando hacia la Parada del Bondi para ir desde Quilmes a La Plata a estudiar, a rendir un parcial, el sábado a la madrugada. Siempre cuando se subía al medio de transporte le mandaba un WhatsApp a la mamá. Vieja, estoy en viaje. Ese WhatsApp jamás llegó. Porque dos hijos de una gran siete lo sorprendieron en el camino y le partieron la cabeza con un fierro y le robaron la vida. Lo más preciado. ¿Saben quién fue la primera persona en llegar al lugar en pleno Vichitatí, partido de Quilmes, la madre? Un rato de hablar con la hermana. La primera persona en llegar al lugar en la madre, desesperada, antes de las siete de la mañana. Llamó a la ambulancia. Fíjense esto, noten esto. Esta es la prueba más cabal, acabada, contundente y objetiva de la incapacidad del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de parte de los intendentes, entre ellos Mayra Mendoza, de Quilmes. Miren esto, miren esto. 6.21 de la madrugada, todavía de noche, el día sábado, sale el despacho del pedido para que ingrese una ambulancia. 23 minutos más tarde, pasan la dirección, misiones entre Falucci y Formosa, negativo, herido de bala, masculino, golpeado en la cabeza, estaría inconsciente, se solicita móvil policial. La ambulancia está adentrándose en Villa Itatí, un lugar peligroso, caliente, muy inseguro. Está en la periferia de Villa Itatí, quiere entrar al lugar para socorrer, para rescatar a Carlos, pero para entrar al lugar necesita un patrullero, porque si no, no puede, por la inseguridad, no puede. Solicita móvil policial, clarito esto, solicita móvil policial, la hora 6.24 de la mañana, la ambulancia estaba, estaba la ambulancia, 7.18, miren, casi una hora, 7.18, casi una hora, Carlos en el piso. Seguimos a la espera de panorama del móvil policial para enviar el móvil del SAME. Seguimos a la espera de panorama del móvil policial para enviar el móvil del SAME. En otras palabras, che, mandame a la policía que no podemos entrar, flaco, dale, mandá a la policía. Desde el primer llamado, 6.21, hasta la segunda respuesta, pasaron 58 minutos, 57 minutos, para ser más precisos. Una hora, desde que llaman a la ambulancia, hasta que la ambulancia le dice, che, que venga el móvil, desde el primer llamado hasta el tercero, casi una hora, 57 minutos. Esto sigue. Miren si son poco útiles o inútiles, o poco capaces o incapaces. Eso sí, hoy se ha una protesta, ahora se lo voy a mostrar. 7.26, una hora después, comunicación interna nos refiere que trasladaron por sus propios medios al paciente. A Carlos lo subieron a un auto de un vecino junto con la mamá y lo llevaron al sanatorio de Ingüilde. Se murió en el auto. Se murió en el auto en la calle. Una hora, una hora, Axel, Kicillof, una hora esperando el patrullero, una hora, está todo documentado, esto es oficial, una hora esperando el patrullero. Vos se lo diste a Zapullaro, vos le diste a los patrulleros que pagan todos los bonaerenses al gobierno de Santa Fe. ¿Dónde están los patrulleros? ¿Por qué no hay patrulleros? Una hora tardó un patrullero en Quilmes y Carlos se murió. Lo mataron. Una muerte que se podría haber evitado. ¿Saben por qué no se evitó? Por la ineficacia, la impericia, la inobservancia de los deberes a su cargo. De los funcionarios que están, tienen la obligación y la responsabilidad de cuidarnos. No nos cuidan, nos descuidan. A Carlos lo dejaron morir en la calle. Hoy detuvieron a dos personas. Ya voy a ir a hablar con la hermana de Carlos. Mientras todo esto sucedía, Kicillof, el ministro de seguridad, un tal Alonso y la intendenta, nada dijeron del tema. Eso sí, mírenlo a la gente del gobierno de la provincia de Buenos Aires y a los intendentes que gobiernan el conurbano desde hace años. Conurbano está destruido, destruido. Fíjense lo que estaban haciendo hoy. Mirá, ponémelo a Gustavo, ponélo al aire, mirá lo que hacían hoy, mirá. Mirá. Mirá, 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 mirá. Vení, vení, vení. Mirá, mirá. Todos se ríen. ¿De qué se ríen? ¿De qué se ríe esta gente? Vení un minuto. ¿De qué se ríe esta gente? La que se reía ahí, dámeme la foto. La que se reía ahí en primera fila era la intendenta de Quilmes. Donde no... La tenés a la derecha. Ahí. Frená ahí, frena ahí. Frená ahí. Es pelo cortito de la intendenta de Quilmes. La patria no se vende. ¿De qué hace esta gente? ¿De qué se ríen? ¿De qué se ríen? No mandaron el patrullero. Le pidieron hoy al gobierno de Milley que están paradas las obras públicas en la provincia. Lo cual es cierto. Ahora, ustedes hace años que gobiernan el conurbano. El conurbano está destruido y lo gobiernan ustedes. ¿Qué es culpa de Milley en seis meses? ¿De verdad? ¿Qué? ¿Y a este pibe que lo dejaron morir en la calle porque no llegó el patrullero para que pudiese ir a la ambulancia? ¿Qué? Se estaban riendo. La patria no se vende. ¿Qué gritan? ¿Qué cantan? Esta gente le toma el pelo a la ciudadanía. Sobre todo a los buenos. Como Andrea. Que es la hermana de Carlos. ¿Cómo? Andrea está en el móvil con Pablo Corzo. Vamos a hablar con ella. Ya en Libares nos da más datos de caso. ¿Qué haces, Pablo, querido? ¿Cómo te va, Esteban? Buenas tardes. 72 horas de dolor, bronca e indignación. Bien lo relatabas en la apertura, ¿no? Más de tres días de buscar una respuesta y no encontrarla. Estamos con Andrea, quien amablemente nos recibe. Andrea, en representación de esta familia que está destrozada aquí en Villa Tatí, partido de Quilmes. Bien lo decías también, ¿no? Con el aliciente, el alivio, entre comillas, ¿no? De dos detenciones. Uno de ellos menor de edad de 17 años, pero que quizás no llena, no satisface las expectativas de la familia. Estamos con Andrea, está triste, está congojada, pero todavía tiene esperanza, esperanza de que quizás se haga justicia por Carlos. Bien lo describías, ¿no? Carlos Carlitos, como le decía su familia, y un detalle que no menor, ¿no? El próximo 26 de julio hubiera cumplido 23 años. Esteban, Andrea, en representación de la familia te escucha. Andrea, te abrazo. Buenas tardes. Gracias por atendernos. Gracias por atendernos. No sé si escuchaste lo que planteé y demás, pero decía que a tu hermano lo podrían haber salvado, porque el patrullero tardó más de una hora, la ambulancia no pudo ingresar al lugar. Si hubiese estado el patrullero, la ambulancia lo podría haber rescatado y quizás hoy tu hermano esté con vida. ¿Es así? Sí, es así. Sí, la policía tenía que haber estado patrullando en ese momento. Tenía que, pero bueno, tampoco se dieron las cosas, ¿no? No sé qué decir en esa cosa. Andrea, tu mamá estaba, entiendo, pegada a tu hermano, que tu hermano estaba en el piso, tu mamá entiendo que trató de reanimarlo. Sí. Tu mamá estaba desesperada, trató de llamar a... No. ¿Cómo fue? Va, si querés, si podés. No, sí, este... Mi mamá estaba en casa con él, ya mi hermano se iba a ir a estudiar, a rendir un examen de la facultad y nosotros tenemos un, este, como un saguán, un porche chiquitito que mi mamá desde ahí siempre cuando, cuando no quiere, este, acompañarlo. Bueno, no quiere, no, cuando no puede acompañarlo, lo que sea, siempre lo ve de ahí, siempre nos vemos, desde ahí siempre. No, mi hermano fue todo derecho y dobló en misiones y mi mamá lo vio, lo vio que doblaba ahí y todo, vio cómo, cómo caminaba todo para allá y también vio después a dos personas pasar y como que se quedó medio intranquila, como ella dice el corazón de madre no se equivoca y lo que hizo fue esperar un ratito y empezar a preguntarle cómo estaba, si ya había llegado al colectivo, si ya estaba llegando. ¿Y nunca respondió? y no, nunca respondió, entonces lo llamó, lo llamó por teléfono varias veces y nada, mi mamá salió y dijo, bueno, voy a hacer por dónde va, o sea, yo sé por dónde fue, por dónde va, entonces voy a hacer el recorrido para encontrarlo en la parada o si no estás que recién se tomó el colectivo y mi mamá salió hasta Misiones y en Misiones lo vio a mi hermano tirado en el piso con mucha sangre en la cabeza, boca abajo y mi mamá primero fue a ver si respondía, si no respondía y salió corriendo de nuevo a mi casa y empezó a golpear la puerta a gritar Andrea, Elizabeth, tu hermanito, salió de nuevo a verla a mi hermano y me llamó por teléfono y yo fui corriendo a verla, me dijo acá en Misiones y Falucho me dice, me fui corriendo y lo había tendido en el piso, ¿estaba con vida tu hermano ahí? No, 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 ella no estaba con vida, yo fui a verlo y le hice así con mi dedo en su nariz y no respiraba, yo pensé que yo había sido la que no había sentido, no sé, de los nervios y después cuando se lo llevaron con un vecino, en el hospital nos dijeron que él ya estaba con las pupilas dilatadas y que prácticamente tenía como una muerte cerebral, y que estaba muerto, que había llegado muerto. Andrea, se ha dicho, hoy hay dos personas detenidas, ahora vamos a contar algunos otros, te voy a hacer algunas preguntas vinculado con ello. Ahora, ¿alguien te llamó del gobierno, del municipio, para asistirte, para acompañarte, para abrazarte, para darte alguna explicación o no ha sucedido están tan atentos ahora, no se hubiese recopilado lo que se hizo hasta ahora? Sí, hay dos detenidas, Andrea, ahora voy a contar eso, vos, ¿te animarías, si querés, a mostrarme la esquina donde dobló tu hermano? ¿Es detrás tuyo, por lo que me marcaste? Sí, es detrás mío, es doblando a la derecha. Sí, es una calle de tierra, ahí veía que pasaba una camioneta del municipio y está todo roto ahí. Claro, por ahí, de noche me imagino que debe haber muy poca luz, ¿no? Sí, de noche no hay mucha luz. ¿Y es un barrio muy inseguro o no? La habían arreglado y... ¿Cómo? ¿Es un barrio muy inseguro? ¿Muy seguro? Sí, es muy inseguro. No, este... Siempre se escuchaba que robaban, o sea, ya eso se sabía siempre, pero no, este... Nunca así, o sea, porque a él le robaron las cosas, o sea, aparte de pegarle, le robaron las cosas. Claro, Yo creo que si a él le hubieran pedido las cosas, él se les hubiera dado y listo. Andrea, Jean Libares nos va a contar cómo fue el procedimiento de hoy para detener a dos personas, uno de los cuales tiene 17 años, se cree que son los asesinos de tu hermano. Dale. Durante la madrugada, Esteban, Rodrigo F. Tiene 24 años, es uno de los detenidos que tiene ahora la causa y un menor de 17. Obviamente, Andrea va a sentir con nosotros, es la última información que nos ha brindado la policía. Bueno, el propio Javier Alonso lo confirmó hoy por la mañana en la Nación Más a la mañana con Tomás Díaz Cueto y además también tenemos que comentar, Esteban, que se realizan tareas investigativas para encontrar el objeto contundente con el cual la madre de Andrea comentaba que encontraron al lado del cuerpo de Carlos con manchas de sangre. Andrea, yo no te quiero robar, no te quiero robar más tiempo, sé que has estado muy solicitada en las últimas horas y sobre todo en un momento de gran congoja y angustia y no es para menos. Andrea, te mando un abrazo enorme a hacerlo extensivo a tu mamá y también a tu hermana. Gracias de verdad por tu tiempo. Muchas gracias lo de la canción. ¿Podría poner una canción de él? Sí, por supuesto, claro. Por favor. Sí, ¿qué es? Contanos. Él, nosotros éramos músicos, cantábamos, tocábamos y mi hermano grabó una canción hace mucho y nos lo pasaron y la verdad que yo quiero que lo recuerden a Carlos así y que sepan que él era bueno, que él él era muy bueno. Ay, Mientras haré el tren sintiendo que no te voy a ver más. Me saludas, sabes que me matas, sintiendo que no te voy a ver más. El destino nos hurló, miro el campo o por los dos entra el sol por la ventana y será la velocidad con la que llega mañana. y ahora estoy sin moverme alejándome todos los vientos soplan hoy y tus ojos saben que todos los soplan hoy no puedo no puedo verte en la estación y tus ojos saben que todos los que soplan hoy ya pasó una eternidad por eso no te escribí más de una foto hice un tesoro ay Dios es impresionante no Andrea por Dios por Dios te mando un abrazo enorme que todos lo escuchen que él tiene una hermosa voz que lo vamos a extrañar muchísimo todos todos en el barrio nosotros por supuesto que nos va a hacer mucha falta mucha lo amamos mucho y solo esperemos que esté en un mejor lugar y que y que tenga paz que sea justicia gracias Andrea gracias mi amor gracias no gracias a ustedes gracias 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 de verdad ¿sabés qué? no la quiero exponer con los temas políticos gracias Andrea este corte este este video habría que mandárselo a estos que están acá vos nomélo habría que mandárselo a esta gente que hoy estaban protestando mirá escúchenlo mirá la patria no se vende no se vende ahí está y ahora el abrazo la patria no se vende Carlos Bianco la mano derecha del gobernador Kicillof el ministro de infraestructura sacalo si querés de este tema la intendenta de Quilmes todos los intendentes del conurbano protestando hoy y van a movilizarse también las próximas horas contra la ley de bases se movilizan protestan se indignan siempre contra los otros pero nunca se hacen cargo de nada esta gente está gobernando la provincia de Buenos Aires Gran Panther con Urbano donde mataron a Carlitos hace décadas la mayoría de estos intendentes que están acá llevan más de dos mandatos uno seguro como la de Quilmes nadie hace un carajo por mejorar la vida de los bonaerenses nadie pero hacen actos se movilizan la patria no se vende mi ley hizo la dictadura todo fenómeno ¿por qué no empiezan a resolver el tema de los bonaerenses? ¿por qué no explican que no le mandaron un patrullero a la mamá de Carlitos? ¿por qué no le explican que la ambulancia modulaba pidiendo un patrullero y nunca llegó? ¿por qué no estaba ese patrullero? ¿por qué no lo explican? señor gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof ¿es válido que critique la ley de base y todo lo que a usted le guste? es válido vivimos en democracia y usted representa a todos los bonaerenses ¿por qué no explica por qué no llevan los patrulleros a la provincia de Buenos Aires? Kicillof ¿por qué no explica por qué no llevan los patrulleros a la provincia de Buenos Aires? ¿por qué no habla del tema? mire gobernador mire gobernador esto hasta donde yo entiendo Carlitos era la patria ¿o no? nació en esta patria la patria viene de la tierra usted lo debe saber me voy a parar de nuevo gobernador ¿no lo sabe usted eso? ¿no tiene ningún cántico para hacer para Carlos? ¿ni para toda la víctima de la inseguridad? ¿no es la inseguridad? ¿cuándo van a empezar? ¿cuándo van a empezar? una hora tardó el patrullero una hora primer despacho 6.21 de la madrugada 6.21 de la mañana 7.26 más de una hora che ya no lo mandé porque el pibe te fue comunicación interna nos refiere que trasladaron que trasladaron por sus propios medios le dice el SAME a la policía señora Mendoza yo no la conozco usted la votaron los quilmeños acá dice municipalidad de Quilmes ¿o no? no tiene nada para explicar del tema más que estar canturriando hoy a la mañana en el Ministerio de Economía no tiene nada para explicar de esto no hay nada para hacer de esto no hay show del indignado con esto Carlito no era el otro Carlito no era la patria ¿cómo es el tema? o la patria lo que ustedes dicen que es no es un valor objetivo supremo de todos o usted cree que la patria solamente lo que ustedes dicen ¿saben qué? Mendoza Kicillof Bianco no es así no es así pero no porque lo digo yo lo dicen entre otras cosas la constitución argentina y otras tantas cuestiones háganse cargo comiencen a gobernar háganse cargo me voy al móvil con Carla Ricciotti